No basta con lamer nuestros cuerpos, no basta con patearnos y gritar, jadear hasta pulverizarnos. No, amor, no preguntes la hora después, no enciendas la luz, no hables, no pienses, no respires quieto. Deseo recorrer con mis sucias manos tu cuerpo inerte y sentir que mis olores te poseen, se incrustan entre tus vellos, te deshacen. Mi habitación rojiza se abre como una niña y espera, pero este rojo tuyo no puede mezclarse ni sangrar, no puede rebajar esta brecha de tormento entre tu espacio y el mío. Tu saliva de nuevo sobre la palma de mi mano y tus ojos intentando, no, amor, no basta con emitir gruñidos de animal en celo, no basta con destrozar mi ropa en jirones al aire, no basta con inyectarnos veneno en este encuentro. No, amor, cuando termino de escuchar la música que dejaste, cuando corto con un pedazo de pan y lo mastico para engañar mi furia, cuando recorro con ojos lascivos la habitación en rojo y constato tu presencia en el interior de otra habitación vacía, cuando enredo entre mis dedos el ansia y la distancia, solo la imagen de tu sombra estirada sobre el papel permanece en mi silencio y una mariposa negra, presagio de la muerte, me acompaña. A ver, este poema se lo dediqué a Giancarlo y como está presente, está presente, hoy ya se fue, bueno, lo va a leer. Lo que no me destruye, me fortalece. No quiero morir, solo descansar, permanecer suspendida como una nube, flotar y dormir, arder y perder la forma, como un gas evanecerme a lo largo de un extenso territorio, fugar del cuerpo, extenderme hasta llegar al lugar del vacío, el impenetrable, la zona tarcovskiana, el castillo de Naipes. No quiero morir, solo hacerme daño, un vidrio, una estaca, un punzón, cualquier cosa que me agreda un poco, algunos tajos cerca del talón, una gillette como un pincel, la paleta empapada en rojo, la nariz también enrojecida, endurecerme, una roca maciza, un monolito de carne. Gracias.